Los últimos meses fueron muy difíciles para mí. Después de que mi mamá se fue, tuve problemas. Me rendí y comí algunas cosas que no eran saludables, pero que sabían bien, solo para intentar sentirme mejor. Y funcionó por un rato, pero después empecé a sentir asco de mí misma. Así que estoy esforzándome más. El Dr. Paradise dijo que debía encontrar otra forma de lidiar con mis emociones. Así que hace un par de semanas empecé a pintar y he tratado de expresar mi creatividad y pintar al menos una vez al día. Y diría que de cierta manera se siente terapéutico. Y lo más importante es que me devolvió la esperanza de que será posible para mí encontrar otras maneras de lidiar con la vida que no sea con comida. Pero sé que me queda un largo camino por recorrer para llegar a ese punto. Simplemente se siente muy bien creer que puedo hacer esto otra vez. Por fin seguiré adelante y me someteré a la cirugía. He pasado los últimos meses buscando otras formas de lidiar con mis emociones y por fin pude superar ese temor de no tener a la comida cuando las cosas se ponen difíciles. Así que llamé al Dr. Nausaradan y le dije, estoy lista para seguir adelante. Tanto mi mamá como mi papá están aquí conmigo y estoy agradecida por eso. Pero les dije que no debía haber ni una sola pelea. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Yo no. No estás bien. Tranquilo. Estoy muy nervioso por ti. Todo saldrá bien. Lo sé. Eso espero. Descuida. Es un gran día, pero lo siento. Todo va a estar bien, tranquilo. Estoy muy feliz por ti, pero tengo mucho miedo. Yo también estoy nerviosa, pero todo va a estar bien. Puedo sentirlo. Voy a cambiarme. Así que les voy a pedir que salgan un rato. Te dejaremos sola. De acuerdo. Avísanos cuando estés lista. Ha pasado un mes desde mi cirugía y siento que estoy muy bien. Después de la cirugía, el doctor Nausaradan me dijo que debía haber alguien cerca para que se quedara y me ayudara si quería volver a mi apartamento. Pero mi mamá me dijo que el tiempo que tarda en recuperarme después de la cirugía no era parte del trato. Pero mi papá me dijo que él quería quedarse para ayudarme y ha sido muy agradable poder pasar más tiempo con él. Tiene que regresar en una semana, ahora que estoy completamente recuperada, pero estoy hablando con mi mamá para ver si acepta pasar unos meses conmigo y estar con alguien, como me dijo el doctor Nausaradan. Tuve otra cita con el doctor Paradise y hablamos de cómo empezar a abordar los problemas que me llevaron a usar la comida como una forma de lidiar con las cosas. Y sé que tengo que hablar con mi papá y mi mamá sobre eso, pero siento que las cosas están tan bien entre nosotros que no quiero arruinarlo. Estaba delicioso. ¿Quieres que me lleve eso? Gracias. El doctor Nausaradan y el doctor Paradise siguen diciéndome que volveré a subir de peso si no digo nada. Así que voy a intentar reunir el valor para hacer lo que debo. Porque me dieron la oportunidad de cambiar mi vida y no puedo dejar que el miedo me controle. O terminaré arruinándolo todo y no quiero que eso suceda. ¿En qué piensas? Nada, solo, ah, 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 solo, verás, en terapia hablamos de cuando era joven y que tú y mamá trabajaban mucho y nunca estaban en casa. Sí, lo sé. Y el punto es que estuve sola y tuve que tomar mis propias decisiones desde pequeña. Y lo único que me hacía sentir mejor era la comida. Porque estaba mucho tiempo sola. Y me sentía muy sola. Esas son las cosas que llevo conmigo desde mi infancia y como adulto estoy tratando de soltarlas y seguir adelante. Y si me cambia a mí, también te va a cambiar a ti. Y tal vez podamos convertirnos en algo mejor. ¿Qué dices? Bueno, no sabía que eso te había afectado tanto. Verás, tal vez no te apoyé mientras crecías y básicamente a medida que engordabas, yo... odio admitirlo, pero era casi vergonzoso salir en público. Ajá. Siempre sentí que la gente se nos quedaba mirando. Ajá. Y me sentía como en un circo de fenómenos. Entiendo. Y realmente no me gustaba. Y tal vez esa fue la razón por la que no estuve ahí para no tener que lidiar ni enfrentar eso. Sí. Porque no sabía cómo arreglar el problema. Sí. Verás, soy un hombre que pasó toda su vida tratando de arreglar esto y aquello. Pero, pero ese fue el problema que, bueno, nunca pude arreglar. Eso es, eso es lo que pienso. Ajá. Que... Eso es lo que... No estuve, no estuve ahí para ti. Yo, yo estaba... Demasiado ocupado en mi propio mundo, haciendo mis cosas, ¿entiendes? O sea, no me gusta hablar de esto porque está en el pasado y las cosas son diferentes. Ahora estás donde debes estar. Lo estoy. Y estás aquí ayudándome ahora. Me alegra haber podido ser parte de... de estos momentos. Ajá. De todo lo que pasaste, de todo lo que estás pasando y de lo que vendrá. Me alegra que estés aquí conmigo. Si me llamas, vendré corriendo. Suena bien. Sabes que te quiero. Yo también te quiero. Te quiero muchísimo. Te quiero muchísimo. Comencé a tomar clases de pintura y quiero seguir perfeccionándome y aprender nuevas maneras de mejorar mis habilidades para poder expresarme mejor y poner mis sentimientos en las piezas de arte que creo. ¡Hola! ¡Hola! Bienvenida a Borden Brunch. Si necesitan algo, no teman en preguntar. Antes de que mi padre se fuera, pude armarme de valor para tener una conversación más profunda con él. Y debo decir que me sorprendió lo bien que se sintió soltar algo que he guardado por más de 20 años. Ahora me siento muy bien y con confianza. Y aunque sé que queda mucho camino por recorrer en este proceso, cada día es otro paso en la dirección correcta. Empecé a vivir mi vida y a conocer gente nueva. Y estar en público no es tan malo como pensé. Creo que terminamos. Echemos un vistazo. De acuerdo. Bien, tienes que quitarlo de una vez. Respira profundo. Esta es la parte que me pone nerviosa. ¡Oh, no! ¡Descuida! Eso es. Ya lo tienes. El exceso de piel empezó a molestarme un poco, por lo que mi siguiente gran objetivo es perder suficiente peso para que me aprueben para mi primera operación para quitar el exceso de piel. Mi primera cita es en un mes y espero que ese día el doctor me dé la aprobación, por lo que estoy trabajando muy duro para seguir la dieta y perder tanto peso como pueda para entonces. ¡Buen trabajo! Choca esos cinco.